Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de volver a veros y poder saludaros. Gracias por estar y por ser. Hoy os traigo, espero, así lo siento, un gran regalo. Mirad, el vídeo con la oración de la llave de oro que hice ya hace un tiempo con mi voz, pues ya casi llega al medio millón de visualizaciones. Es uno de los vídeos más vistos de mi canal. ¿Por qué este vídeo ha tenido tanto éxito? Pues porque creo y siento que todos estamos despertando, y digo todos, unos más que otros, unos a un ritmo más rápido y otros a un ritmo más lento, pero todos, toda la humanidad está despertando y esa oración de la llave de oro ha sido como una especie, valga la expresión, de llave para abrir conciencias. Hoy te traigo una oración, iba a decir creada por mí, pero está mal dicho, porque la oración transformadora de yo soy no es mía, sino ha sido inspirada por yo soy, por mi padre, por tu padre. Te pido que dejes de pensar en cualquier problema. Da igual que tengas deudas económicas, da igual que estés en la ruina total, da igual que estés muy enfermo, muy, muy enfermo, y en cama, e incluso que te hayan dicho los médicos que no hay esperanza para ti. No importa si te ha abandonado tu pareja, si te ha despedido tu jefe, o estás en un vacío y una depresión de las más grandes de tu vida. Cuando te conectas con la esencia verdadera que eres, yo soy, todo problema deja de existir, porque recuerdas y tomas conciencia de que los problemas son algo del cuerpo, del ego. Es una ilusión creada por la parte terrenal que quiere dominarte. Yo soy, es Dios, es la fuente, es el universo, y desde el espíritu, cuando estás conectado con yo soy, dejas de sufrir, porque eres consciente de que no hay ningún tipo de problema conectándote con la fuente. Con la fuente no hay enfermedad, no hay dolor, no hay escasez económica, no hay sufrimiento, no hay infelicidad. Por ello esta oración que te traigo hoy, que ha sido canalizada con mi padre, con tu padre, busca activar tu poder divino, tu yo soy auténtico interno, para que ocurran los milagros que deban ocurrir y cuando deban ocurrir. Así, desconectate de todo problema, de todo miedo, relájate, túmbate y deja que esta oración entre en lo más profundo de tu ser. Te recomiendo que la escuches todos los días, al menos 30 días, para que pueda la fuerza de estas palabras divinas, de esta oración, entrar en el subconsciente, que es donde tienes todas las falsas creencias y que están limitándote y para que esta oración ahí albergada, limpie todo eso que ya no sirve y saque el ser transformador de luz que realmente eres. Espero y deseo que tenga tanto éxito esta oración que ahora os voy a dar a conocer, como la de Emmet Fox, de la llave de oro que recité. Así que vamos con la oración de la transformación del yo divino. Vamos allá. Poderosa oración metafísica para la transformación. Ante la divina presencia, yo soy el que soy, hoy manifiesto mi voluntad para sacar mi verdadero ser divino de la parte corpórea que soy ahora. Y así, al hacerlo, me uno con el Padre, con la fuente divina, con yo soy el que soy. En el día de hoy, manifiesto la verdad de lo que soy. Yo soy luz y verdad, ya que el Hacedor de la luz y la verdad, hoy me permite que así sea, y por ello, de hecho, así ha sido. Yo lo soy. Y con la luz, desde hoy, se evaporan las ilusiones y las falsas creencias impuestas por el ego. Y desde hoy, solo aquello que vibre en mí y me haga sentir la conexión con mi Padre, será tomado como verdadero. Yo soy luz y verdad. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Yo lo soy. Yo soy eterno, ya que la enfermedad y la muerte han sido creadas por el ego. Y hoy, en mi renacimiento, decreto que ya no estoy a las órdenes del ego, sino de mi Padre, el Eterno e Infinito, el que es amor en acción. Yo soy eterno. Lo soy. Lo soy. Yo lo soy. Yo soy abundancia plena y sin límite, ya que la escasez y la pobreza son también creaciones del ego. Y dado que repito y declaro que hoy el ego ha dejado de dominarme, me declaro en plena infinita abundancia. Ahora y para siempre, soy abundancia. Lo soy. Lo soy. Yo lo soy. Yo soy amor en total expansión, ya que el odio, el rencor, la venganza y cualquier manifestación similar también son creaciones del ego. Y hoy declaro y decreto que solo me someto al amor y que me uno a la energía del amor que es mi Padre. De hecho, ahora decreto y afirmo que yo soy amor. Yo lo soy. Yo soy. Yo soy. Lo soy. Con esta oración y en este día, por la gracia de Dios, me declaro uno con Dios y Dios es ahora uno conmigo. Gracias Padre, porque sé que me has escuchado y aceptado. Por ello, decreto y manifiesto que desde hoy, yo soy. Lo soy. Amén. 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 Amén.